Pero es que el código no es el matrimonio, el código es un código inclusivo, es el código de la equidad, es el código del amor y del afecto. Siempre en la Casa de Claxo es un placer recibir gente de diferentes lugares, diferentes nacionalidades de nuestra América, pero particularmente tenemos un corazoncito especial para recibir amigos y amigas desde Cuba. Hace muy poco tiempo estuvimos haciendo algunas entrevistas y recordando, rememorando al Che, pero hoy nos lleva a otro lugar que tiene que ver con marcos legales, con ordenamientos legales, jurídicos. Bueno, vamos a tratar de hablar de eso para que sea perfectamente entendible, pero para que se entienda la dimensión de importancia que tienen dos hechos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con el año 2019, Constitución Cubana. El segundo es más cercano y tiene que ver con el Código de Familias. ¿De qué se tratan estos dos momentos en la historia cubana que tienen mucha importancia para la isla, pero que sin lugar a dudas se transforman en referencia para nuestra América? Así que le vamos a dar la bienvenida a José Alexis Sinarte Gato, presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, y Juana Randich Reyes, presidenta de la Junta Directiva de Santiago de Cuba. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en el Info Claxo. Gracias a ustedes. Para nosotros es un verdadero honor poder compartir con Claxo nuestras modestas experiencias y al mismo tiempo, como bien anunciabas en este espacio, exponerle a toda la audiencia televisiva que nos acompaña y que están muy motivados e interesados por los cambios normativos y legislativos que acontecen en la región, cómo Cuba está promoviendo desde su experiencia y sus aportes los cambios que estamos haciendo. Bueno, hay que decir que Cuba no se parece a nada, a nadie en Latinoamérica. Y esto es una frase legendaria que lo han dicho algunos politólogos, a Tibi Borón lo ha ratificado. Cuba es una nación que construye su bienestar, que construye su sistema social con experiencias propias y al mismo tiempo ha desarrollado desde la ciencia, desde la investigación y con el aporte y la participación del pueblo cubano todo el quehacer, pudiéramos decir, científico, jurídico que nos acompañe y que hoy le estamos exhibiendo al mundo. Por eso es que para nosotros es especial compartir lo que hacemos y al mismo tiempo que también los hermanos latinoamericanos nos trasladen sus experiencias. No hay legislación perfecta, las legislaciones se construyen día a día y para los cubanos el llegar a un proceso de aprobación de una constitución fue un proceso que le antecedieron obligatoriamente en momentos trascendentales. Y yo quisiera fijar un momento y fue justamente la celebración del sexto congreso del partido en el año 2010 donde desde este congreso en sus documentos programáticos necesariamente se aprobaron ideas y conceptos que definían que el camino en los años sucesivos de Cuba tenía que ser un camino de transformación legislativa que tenía que acompañar a las transformaciones que desde ya se habían aprobado por este congreso. Es decir, en Cuba era necesario en aquel momento, remontemos al año 2010, la transformación necesaria de un sistema de derechos y garantías que iban a complementar todos los cambios institucionales que la nación tenía que cometer. Pero al mismo tiempo teníamos que acompañar desde el derecho los cambios en el sistema de propiedad que eran necesarios fomentar para buscar un mayor florecimiento de nuestra economía. En ese camino, José, imagino que del otro lado hay mucha gente que posiblemente tiene un conocimiento en profundidad de cuáles fueron esos cambios, pero si hubiese que marcar algunos de esos cambios que se incorporan en la constitución del 2019, ¿cuáles son los cambios más importantes, más relevantes? Sí. Bueno, la constitución incorporó muchos cambios. Yo pienso que el primer cambio que incorpora la constitución, que es trascendental, que yo diría que no es un cambio sino una reafirmación, fue la reafirmación de los principios que enarbolaban esa nueva constitución identificado con el antiimperialismo, la solidaridad, los principios de la soberanía, de la autodeterminación, los principios que acompañaban a la nación en la defensa, la dignidad del pueblo de Cuba y al mismo tiempo llevar a cabo el desarrollo de estos principios en el texto constitucional. La constitución declara en su artículo número uno, que es una constitución que dice que Cuba es un estado de derecho y de justicia social, democrático, soberano e independiente, de tal manera que fija un concepto de un país que se entrega, un país que nace, que crece y que desarrolla conceptos que van a derivar en que todas las leyes tienen que seguir esos conceptos. Y al mismo tiempo la constitución declara también por primera ocasión, no lo tenía la constitución de 1976, en su artículo 7, la supremacía de la constitución por encima de las demás leyes y su obligatorio cumplimiento por directivo, funcionario, por órganos, por entidades. De estos yo diría un aporte esencial, porque al declarar la constitución como máxima ley, como ley suprema, su necesaria invocación por las demás leyes, su necesario respeto tenía que derivarse. Pero unido a este artículo 7, en el artículo 8 de la constitución de la república, reconoce la incorporación de los tratados internacionales en nuestras normas, que Cuba haya firmado, que Cuba haya sido parte, de tal manera que se esgrimen ya como fuentes de derecho también en la mirada, en la observación de las demás leyes. Es decir, son aportes trascendentales que la constitución va construyendo. Pero yo te pudiera decir algo más, te pudiera decir que la constitución fija un artículo 40 que establece a la dignidad como valor supremo de la nación, que sirve de base para los restantes valores que en un catálogo interesante de derechos y garantías también se especifican. Es trascendental el reconocimiento de los derechos y las garantías y la protección que desde la constitución se ofrecen a estos derechos. Si nosotros observamos el ordenamiento jurídico cubano, en el artículo 92 de esta misma norma, ya se reconoce la tutela judicial efectiva con un derecho pleno a garantizar que cada ciudadano tenga un acceso a la justicia y que pueda reclamar a través de estas vías todos los derechos o todas las afectaciones que pudieran tener en su quehacer diario. Y establece así un artículo 94 donde ya describe un debido proceso en lo judicial y en lo administrativo. Algo inédito también que no tenía precedente en la historia de la constitución. ¿Por qué? Porque define esa gran gama de derechos y posibilidades que tiene el ciudadano para enfrentarse a la justicia, para que sean reconocidos sus derechos, para que al mismo tiempo tenga la posibilidad de defenderse, de asignar a un abogado, de aportar pruebas, de contradecir esas pruebas, de esperar un fallo justo, de recurrir a ese fallo justo. Y ahí mismo hace más énfasis en el proceso penal, donde el derecho es más duro, donde el ciudadano se enfrenta ya a una justicia que afecta su derecho a la libertad. Por lo tanto, describe en el artículo 95 todo lo referente al debido proceso en el proceso penal. Algo que marcó una pauta para el desarrollo posterior de normas que les quisiera comentar en un momento, porque indudablemente se convierten también estas normas para la región y para los cubanos en aportes sustanciales a la protección de los derechos y garantías del ciudadano. Antes de ir a ese lugar, me interesaba esto de los tratados internacionales, porque sin conocimiento específico de lo jurídico, pero haciendo una simple lectura de lo que sucede en algunos países, a veces la incorporación de los tratados termina siendo problemático, porque pasan a ser una letra que no se incorporan en la cotidianeidad de las sociedades. Y un problema, digo, ha pasado en la Argentina con algunos de estos tratados internacionales muy beneficiosos para la obtención de derechos, el acceso a derechos muy básicos de la sociedad, pero con cierta dificultad para que tengan un cumplimiento efectivo. Pero qué importante que eso se incorpore como letra constitucional. Así mismo como tú lo has dicho, para nosotros Cuba es una nación que ha manifestado un respeto absoluto a los tratados que ha sido parte y que ha firmado. Y también ha sido, yo diría, un ejemplo en la consecución de los objetivos que las Naciones Unidas se ha venido proponiendo en materia de garantías de derechos en algunos derechos. Nosotros firmamos la Convención de los Derechos del Niño y cuando nosotros vemos la legislación en la protección a los derechos del niño, que vamos a después explicar su protección en los derechos enarbolados desde la Constitución, pero específicamente desarrollados en el Código de las Familias, nosotros nos percatamos de la valía que tiene la expresión de ese tratado en la Constitución. La Convención de los Derechos para las Personas en Estado de Discapacidad, en situación de discapacidad, tiene una expresión también magnífica desarrollada en la Constitución que nace desde ese valor de la dignidad del hombre, desde esa protección y que se desarrolla después en todo el Código de las Familias. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros hablamos de tratados internacionales, Cuba, a pesar de que ha sido criticada en algún espacio en Naciones Unidas por violar supuestos derechos, no tenemos en Cuba hoy ningún desaparecido, ninguna muerte forzosa, no tenemos hoy en Cuba la violación de los derechos humanos de personas que se han sometido a procesos judiciales, aunque las redes sociales digan cosas diferentes, lo podemos acentuar, lo podemos decir y nuestro presidente ha dicho en muchas ocasiones que pongan un ejemplo de alguien al cual se le han velado sus derechos humanos en un proceso. No hay desaparecidos, hay procesos legales, justos, dinámicos, procesos penales que se tramitan en un corto periodo de tiempo y que al final tienen una expresión de solución en los mismos tribunales. Es decir, no hay cuentas por cobrar en otros procesos que no sean los procesos judiciales. ¿Qué previa tenemos que hablar? ¿Cuál era la última constitución y qué implicó entonces esa renovación en cantidad de años? La anterior constitución es de 1976 y para su época fue una constitución novedosa, trascendental. También fue sometida a referéndum a aquella constitución que tiene esta similitud con esta. Esta constitución, valdría la pena decir que tuvo un proceso que la identificó no solo en el referéndum, sino en una consulta popular muy interesante, inédita, no tiene precedente en la historia de América Latina. Cuando hablamos de una consulta popular es que yo te mencionaba que en el año 2010 se ordena a la Asamblea Nacional una recomendación de que tiene que aprobar todas las normas necesarias que acompañen los cambios económicos, sociales en Cuba y que al mismo tiempo refrenden esas normas la protección, esas garantías, esos derechos. Es así que en el año 2018, en junio, en la Asamblea Nacional se aprueba ya iniciar el proceso de reforma constitucional y se crea una comisión que la integran 33 diputados a la Asamblea Nacional y esa comisión tenía el deber de presentar la propuesta de texto constitucional a la Asamblea Nacional para su evaluación por los diputados. Es un proceso muy interesante, tan interesante que ya en los finales días del mes de julio, prácticamente un mes después, se presenta el primer proyecto de constitución que debía ser sometido a la evaluación de los diputados por la Asamblea Nacional. Proyecto este, que era un proyecto ya renovador, transformador y que plasmaba muchos cambios en el texto constitucional que no tenían nada que ver con el texto anterior. Pero era un proceso que iba a tener un valor adicional y que auguramos ya y es que este proceso iba a legitimar los cambios que el pueblo cubano y que el Estado cubano estaba promoviendo desde su constitución. Por eso es que el valor supremo que tiene este proceso de consulta es que una vez que los diputados nuestros lo aprueban y que se somete a consulta popular el pueblo iba a enriquecer desde su práctica, desde su conocimiento ese gran texto. Así lo hicimos y iniciamos un proceso de consulta un 13 de agosto y se terminó un 15 de noviembre. Ese proceso de consulta se hicieron más de 133.000 reuniones. Ese proceso de consulta se hizo en todos los espacios, en todos los barrios y con creaciones centrolaborales estudiantiles tuvo la fortaleza de que los textos en la mayoría de las reuniones fueron presentados por juristas para provocar un intercambio ameno y que el pueblo pudiera opinar y pudiera trasladar todas sus inquietudes, todos sus aportes. Pero este proceso de consulta derivó en que se hicieran aproximadamente 1.800.000 intervenciones y además de estas intervenciones casi 800.000 propuestas y de estas 800.000 propuestas casi 600.000 eran propuestas de modificaciones de cambio de la constitución. Es decir, un proceso enriquecido por el pueblo pero tan enriquecido que en diciembre se presenta ya el nuevo proyecto es decir, ya enriquecido con la consulta popular con los criterios. Omitía decir algo que era muy importante y que tiene un valor extraordinario para la intelectualidad y el desarrollo de los juristas en el país. Nosotros como organización como juristas desarrollamos ese proceso al mismo tiempo que se realizaba en las organizaciones en los barrios en las escuelas la organización entró desde la ciencia desde el saber jurídico a realizar aportes a ese proceso y fue muy interesante porque cuando se habla de medicina los médicos tienen que opinar cuando se habla de la constitución los juristas tenemos que opinar porque los juristas nos concentramos en espacios propios ya no en el barrio o sea asistimos al barrio pero también en espacios propios donde tuvimos esa posibilidad de aportar nuestras experiencias y por supuesto salió una constitución en la cual llevábamos tiempo pensando cómo queríamos una mejor constitución cuáles eran las instituciones que tenían que tener una mejor expresión en el derecho y cómo debería de ser nuestra constitución por lo tanto fue un proceso yo diría muy contributivo pero al mismo tiempo de un resultado formidable porque quedaron satisfechas las expectativas de juristas y no juristas con estas expectativas se hizo el último el último proyecto de constitución que se llevó entonces en diciembre del propio año 2018 a aprobación y se aprueba entonces el proyecto que va a ser sometido a consulta a referendo perdón el 24 de febrero del año 2019 que es el proceso que ya todos conocemos que logramos ahí la articulación del voto de un 78,87% de los electores que tenían derecho a elegir a votar votaron por el sí por la constitución y de un 86,65% de los que ejercieron el derecho al voto dijeron sí por la constitución es decir un resultado extraordinario diríamos que sin vanagloriarnos vanagloriarnos de los porcientos si tenemos que decir que fue una constitución construida por su pueblo construida por los juristas construida por las mejores esencias de Cuba en ese sentido y consultándole a Juana muy brevemente pero para poder saber digo que trabajo en profundidad no que interesante poder llevar adelante un proceso que como recién nos decía José pudo hacer esa mixtura necesaria para que sociedad civil con especialistas pero también no especialistas pudiesen incorporar si de eso no sale una constitución mucho más potente ¿de qué sale una constitución más potente? ¿cómo lo ha vivido personalmente? Sí ¿cómo no? nosotros bueno como parte de la comunidad jurídica desde allá desde Santiago de Cuba tuvimos la posibilidad de organizar en principio y después participar de manera directa durante todo este amplísimo proceso de consulta que además se llevó se extendió a realizar consultas en centros laborales importantes en centros estudiantiles o sea de lo que se trataba es de escuchar todas las las inquietudes las propuestas que nos permitieran lograr como considero se hizo una constitución que reflejaba los intereses de cubanas y cubanos yo creo que al mismo tiempo esta experiencia que nosotros tuvimos durante el periodo de consulta del contenido de la constitución nos sirvió de base para posteriormente una vez aprobada la constitución de la república del 2019 pues se pudiera organizar el proceso de consulta de precisamente el código de las familias a partir del contenido de la constitución del 2019 que daba indicaciones en su en su disposición transitoria decimos primera pues el estado consideró la importancia de que a partir de las los criterios emanados por por el pueblo durante el proceso de consulta de la constitución de la constitución que estaban relacionadas con algunos artículos específicos que preveían todo el aspecto o sea el contenido del derecho familiar pues a partir de ahí se decidió por el impacto por por todas las los criterios emitidos que al igual que se hizo una consulta popular con relación al contenido del código pues se realizase también con relación al contenido del código de las familias y creo que eso fue también un elemento importante o sea la visión que se tuvo en aquel entonces y después con relación al código de las familias de poder también escuchar los criterios que ya desde el mismo momento en que se estaba analizando la constitución pues ya se daban visos de aspectos que en los que la gente tenía preocupación entonces el estado decidió bueno impacta de manera directa en la población hay que escuchar a la gente a ver cómo considera que debe ser el código de las familias y entonces pues también se hizo este proceso a ver para tratar de entender y lo pongo en el llano de gente que por ahí no tiene idea necesariamente jurídica tenemos el marco de la constitución el marco de una la gran ley de leyes podemos llamarlo digo o gran regulación digo a partir de ahí cómo se marca el código de familia digo por qué es la necesidad de bajar de poner normativas más cercanas al funcionamiento cotidiano qué significa una y la otra sí a ver la posibilidad real que nosotros teníamos para poder hacer un derecho familiar mucho más inclusivo se centraba en la posibilidad de modificar la constitución de la república o sea la constitución de la república debía establecer principios generales que después pudieran ampliarse en la legislación familiar por tanto el hecho de que se aprobara la constitución de la república con estos principios con nueve artículos importantísimos dio la posibilidad a que posteriormente entonces el código de la familia lo ampliara en ese en ese camino entonces no sé si José o Juana quien quiere responder pero entiendo que fue un proceso también de participación popular también de ingreso de la sociedad en general planteando Juan ahí lo comentaba con cierto detalle bueno había algunas dudas de algunas cuestiones particulares pero como fue hacer esa bajada desde el texto constitucional que ya tenía una incorporación de la sociedad muy fuerte pero hacia el código de la familia si nuestra compañera Juanita explicaba muy bien y decía que la disposición decimoprimera de la constitución de la república determinó que una vez aprobada la constitución en el término de 16 meses de 18 meses debía de promoverse un proceso de consulta popular y de referendo en el cual se quedara quedara claro el nuevo concepto del matrimonio hay que decir hay que remontarse a que cuando el proceso de consulta de la constitución se originó un debate muy interesante en torno al concepto del matrimonio derivado de que en la constitución se establecía un concepto en la propuesta de texto diferente al que existía anteriormente el código de la familia que es el proyecto del código de la familia el reconocimiento del articulado en la constitución que se mencionaba en los artículos de los 80 al 89 de la constitución especifica el reconocimiento de la pluralidad familiar en Cuba de la diversidad familiar en Cuba por lo tanto era una constitución que ya tenía que transformar y tenía que ser una expresión de los derechos constitucionales de las familias cubanas enarbolados enriquecidos y actualizados de conforme al contexto nacional nosotros teníamos un código civil del año 1975 que ya no reflejaba con realidad los principales principios de la sociedad cubana y que independientemente de su contextualización en aquel entonces ya no era un reflejo de esta realidad por lo tanto la idea el debate que se suscitó ya desde el proceso incluso el debate de la constitución era que era necesario no solo modificar el código de la familia la constitución enarbola en 13 disposiciones transitorias la necesidad de transformar un conjunto de leyes y ahí me remonto a lo que mencionaba inicialmente el congreso del partido y por ejemplo indicaba la necesidad de fomentar una gran reforma procesal es decir el cambio de leyes procesales que eran necesarios para implementar esos derechos no era posible si teníamos un catálogo de derechos y garantías en la constitución y que estos catálogos de derechos y garantías no tuvieran una expresión después en sus leyes de desarrollo por lo tanto también enarbolaba en esas disposiciones transitorias además de la decimoprimera de la necesidad de establecer el proceso de consulta referendo el código de la familia enabolaba también encargaba al consejo de gobierno del tribunal supremo la necesidad de promover una nueva ley de sistemas de tribunales atemperados esos cambios unas nuevas leyes procesales y otros cambios normativos nosotros amparados en el desarrollo constitucional si usted observa las disposiciones transitorias se percata que Cuba ha venido dando cumplimiento paulatinamente desde su constitución al cumplimiento estricto de estas disposiciones transitorias unos meses tres meses después que se aprobó la constitución se aprobó la ley electoral seis meses después se aprobó la ley del presidente de la república y de la asamblea nacional otros meses más posteriores se aprobó la ley de las asambleas provinciales después la ley de las asambleas municipales se ha hecho un ejercicio legislativo intenso muy dinámico que tiene también una peculiaridad que valdría la pena trasladar trasladar y conocer porque es de las buenas prácticas del derecho este ejercicio legislativo ha tenido como precedente inmediato que ha sido un ejercicio colectivo un ejercicio participativo de los juristas en el ejercicio de la profesión acompañando a grupos de redacción normativa por las diferentes normas que se construyen de tal manera que no han sido leyes que han salido de la nada que se han aparecido a nuestra asamblea nacional un texto han sido conocidos por los diputados y simplemente se han aprobado no ha sido un proceso también inédito muy particular muy cubano donde los juristas se han incorporado pero se han comprado también especialistas de otros saberes que han logrado fomentar en las instituciones jurídicas un desarrollo armónico y coherente con la constitución y enfatizo en que sea un desarrollo coherente porque no podemos nunca tener un texto que se aleje de la constitución por el mismo artículo 7 que te mencionaba de la supremacía constitucional por lo tanto la expresión legal de las normas los contenidos de las normas tienen que verse reflejados en la correspondencia constitución norma pero al mismo tiempo en la consonancia con los intereses sociales con los aportes de los juristas con las buenas prácticas del derecho por eso es que yo te pudiera decir que desde entonces hasta la actualidad se han aprobado 27 leyes de rango superior y 75 decretos leyes si lo miramos así no es un récord pero es un número de normas que pudiéramos decir que es difícil de construir es difícil de hacer por personas que no se dedican a eso puramente porque esto es unido al que hacer laboral a todas las actividades pero son normas que han tenido no solo los aportes de los juristas son normas que una vez que el proyecto nace que nace desde la creación de las políticas en las cuales estamos los juristas participando y se aprueba como proyecto son publicadas y esto es algo singular algo inédito algo que hay que destacar en sitios web de los órganos que establecen la iniciativa legislativa para que ese proyecto sea visible y tengan la oportunidad el ciudadano de participar de exponer de criticar de aportar entonces desde esa dinámica también aportan los ciudadanos cubanos también aportamos todo y construimos un proyecto que cuando ya llega a la asamblea nacional ha sido consensuado ha sido conocido y aún así se sigue perfeccionando es decir no es un proyecto que llega allí y se aprueba ya no en debates muy intensos muy ricos es un proceso que yo diría que valdría la pena replicarlo conocerlo para que veamos lo que estamos haciendo desde el acompañamiento real el pueblo cubano unido a la dirección del país y a sus profesionales en función del bienestar y sobre todo de la construcción de un sistema de normas que se identifiquen con nuestra realidad social pensaba mientras los escucho tantas veces a modo de crítica se habla de lo que sucede con los procesos judiciales y con la justicia en sí hablar a veces de la justicia en sí es un poco absurdo porque engloba un sinfín de situaciones que no hace honor a la situación real pero muchas veces cuando se habla de algunos procesos judiciales algunas situaciones de justicia que se dan en muchos países muy afectados por el lawfare por las cuestiones más absurdas dentro del ámbito judicial ha pasado en Argentina ha pasado en Brasil ha pasado en Ecuador a veces se habla de letra muerta de las leyes y de algunas normas muy fundamentales inclusive de la constitución pensaba que contrario a eso lo que me están contando porque habla de de una letra viva más que nunca dinámica y en relación absoluta con la sociedad ¿qué de esa cuestión de tan vivaz y tan dinámica incorpora el código de familias que lo transforma en algo tan importante porque está hablando de una nueva mirada del matrimonio de lógica de diversidad familiar cuántas cosas que muchos gobiernos que en otros lugares de Latinoamérica que supuestamente plantean cuestiones muy modernas ni se atreven a tocar y hasta miran con temor algunas de estas modificaciones bueno la redacción el contenido del código de la familia ha sido también un contenido que tuvo una similitud con la misma forma de creación de la constitución yo soy parte de la comisión redactora del código de la familia somos tengo tuve el honor por ser presidente de los juristas de Cuba de integrar esa comisión y qué decirle que fue un texto construido primero por muchos saberes un texto muy cubano con experiencias muy propias que tuvo una mirada iberoamericana de los textos del derecho comparado pero no tuvo copia no se copió ninguna 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 institución ninguna práctica de otros países y en esa mirada cuando enarbolamos los proyectos de normas las necesidades de cambios en la legislación de la incorporación de instituciones que no tenían precedentes en la legislación cubana siempre tuvo la mirada de la escucha de los aportes de las opiniones del pueblo por eso tuvo esa también similitud porque se derivó en que ese proyecto una vez que se presentó a la asamblea nacional que tuvo un debate muy intenso muy extenso con instituciones muy nuevas relacionadas no solo con el matrimonio siempre se ha hecho fijación en el matrimonio y en el cambio de apellido pero es que el código no es el matrimonio el código es un código inclusivo es el código de la equidad es el código del amor y del afecto el código desarrolla un grupo de instituciones que nacieron de la espontaneidad del pueblo y en las consultas populares que se hicieron que fueron muy extensas similares a las consultas que se hicieron con la constitución se derivó la necesidad de que primero el código tenía que tener un título dedicado a la protección contra las acciones discriminatorias y la violencia un título dedicado a eso pero ese título dedicado a las acciones de discriminación y violencia transita por todo el código es decir no se quedó un título hay una protección a las acciones discriminatorias y la violencia como una de las principales acciones de discriminación en todo el código pero hay una ponderación también coherente con sanciones y posibilidades de reclamar con otros textos como con el código penal es decir no se quedó esa protección en el código de la familia de reclamar daño reclamar indemnización reclamar las acciones coherentes hay un título dedicado a todos los derechos de la familia a los derechos de los niños de los adolescentes a las personas en estado de discapacidad al adulto mayor hay un título dedicado que después mi compañera le va a hablar de la protección al adulto mayor pero hay la incorporación en este texto en materia de filiación hay una incorporación que no tiene presidente en la historia de América Latina que es que se incorpora la filiación socio-afectiva es decir es la manera de traer de traer a la ley el reconocimiento de aquellas personas que han compartido aquellos hijos de esas familias ensambladas que hemos tenido que son parte de nuestras vidas y que muchas veces por razones que teníamos en la ley de impedimentos no pudimos darle nunca el mayor reconocimiento legal y hoy existe la posibilidad de incorporarlo a nuestras vidas otorgándole uno de nuestros apellidos nuestro apellido y que forme parte ya de una familia reconstituida de una familia real donde ese niño ya siente con su consentimiento la obligación también siente el placer de tener un padre que no fue su padre de sangre pero sin embargo se ha comportado como tal que triste que hay muchas familias así y que no se pudiera reconocer ese valor de esa madre o de ese padre que ha acogido a ese hijo y que ha cumplido incluso en algunas ocasiones obligaciones superiores a los padres reales los padres sanguíneos entonces hay la incorporación de instituciones tan novedosas que indudablemente y si ciertamente tenemos que decir que había discriminación porque había sectores que no estaban parados pero como es posible que conviviendo personas del mismo sexo teniendo relaciones estables respetuosas consagradas por muchos años una vez que se disolvieran esas relaciones por razones cual fueren quedaba uno en un estado prácticamente de vulnerabilidad porque no podía recibir los bienes no podía acudir a una herencia no podía reclamar entonces el código ha dejado resuelto vacíos que verdaderamente eran necesarios resolver en una sociedad que proclama esa dignidad y que enarbola la dignidad como principal también valor del código de la familia es decir de tal manera de que las instituciones que el código trae a colación son instituciones estudiadas y que tienen una expresión en la diversidad familiar que en Cuba existe al mismo tiempo hay otras instituciones que yo quisiera también que mi compañera también se las explicara porque tienen un impacto en la comunidad y un impacto social extraordinario si, si ahí claramente José tú haces una descripción de gran parte de estas cuestiones pero Juana por ahí nos puedes detallar algunas cuestiones más que tienen que ver con este código de familia que entendemos que realmente tiene mucho de revolucionario y no es una palabra que le quede grande sino más bien todo lo contrario digamos que otras cuestiones están en juego se ponen en juego a partir de este código de familia sí, cómo no hablaba Alexis de la consideración de este código como el código de los afectos como el código del amor y precisamente cuando uno hace el análisis del contenido del código pues están presentes algunas instituciones que demuestran fehacientemente que es cierto afirmar esto por ejemplo podemos hablar de la unión de hecho afectiva la unión de hecho afectiva que de manera novedosa se incorpora no aparecía en el código anterior y que no es más que la unión de dos personas que tienen la idea de una vida tienen un proyecto de vida en común que tienen actitud legal para ello y que es una unión sobre la base de la singularidad de la estabilidad sobre la base del respeto y que esta unión pues debe ser para su protección debe ser inscrita en los registros que resulten pertinentes hay otras instituciones como por ejemplo la la guarda de hecho o sea hay un título del código que se titula otras instituciones de guarda y protección en el ámbito familiar aquí aparece la guarda de hecho o sea de qué estamos hablando en esta oportunidad es la posibilidad que una persona que no tiene obligación ni tiene una resolución o una disposición administrativa ni judicial de cuidar a otra pues lo haga lo hace a partir de los cuidados desde el punto de vista de la persona y desde el punto de vista de los medios de los bienes y pueden ser sujetos de este cuidado los niños las niñas los adolescentes las personas adultas mayores las personas en alguna situación de discapacidad el acogimiento familiar es otra figura importante es un acogimiento que sustituye al acogimiento institucional y que no es otra cosa que la posibilidad de proteger dentro del seno familiar a niños niñas y adolescentes que por una situación determinada no están en su núcleo familiar de origen y que necesitan de estos cuidados que necesitan de estos afectos hasta que se tome una decisión definitiva a partir de procedimientos que están establecidos y se definan si retorna a su núcleo de origen o si por el contrario pues deben ser adoptados la familia solidaria también es otra institución importante es una familia que tiene vínculos con hogares con instituciones que prestan este tipo de ayuda de asistencia y que tienen como objetivo que estos niños que están que conviven en esos lugares pues puedan pasarse un fin de semana puedan pasarse las vacaciones puedan estar puedan sentir ese calor familiar y que les permitiría pues tener una formación una formación adecuada dentro de los afectos y dentro de todo lo que posibilita estar en un marco familiar adecuado otra institución es el de alimentos voluntarios o sea en este caso una persona que es el alimentista hace un contrato con otra un contrato de asistencia que le va a permitir que a partir del cuidado que esta persona tenga a cambio esta otra persona la que está recibiendo el cuidado pues le pueda transferir algún bien alguna propiedad o sea en compensación de todo de todo el trabajo y la ayuda que le está prestando otro otra institución importante es en el caso de las personas cuidadoras o sea una persona puede el cuidador familiar es como se llama la institución una persona puede cuidar a una o dos personas que sean familia de ella y puede hacerse cargo de la atención total o parcial de esta otra persona u otras personas y lo va a apoyar a partir de que esta persona pudiera tener algún impedimento por problema de edad por problema de alguna situación de salud por problema de alguna situación de discapacidad y bueno esta cuidadora pues está a cargo de poder cada día asistir a estas personas en la situación que puedan estar ocurriendo otro título importante está referido como explicaba Alexis a el adulto mayor y a las personas en condiciones en situación de discapacidad y en un número importante de artículos aparece recogido en el código cuáles son las el conjunto de derechos que tienen las personas mayores derechos tales como por ejemplo a una vida familiar con dignidad a una vida autónoma independiente a un entorno accesible y también al mismo tiempo aparecen derechos que los deberes de estos de estas personas de estos adultos mayores con relación a la familia y la familia también los derechos y los deberes que tienen los deberes que tienen con relación a estas personas igualmente aparece los derechos de las personas que están en situación de discapacidad un catálogo también muy amplio de derechos para ellos como el derecho a la vida familiar con dignidad la prohibición de injerencia en la vida familiar el derecho a la habilidad y a la rehabilitación el derecho sexuales y reproductivos o sea el reconocimiento a estos derechos que tienen y también otra institución importante y novedosa a su vez en el código de las familias está relacionado con la mediación y la defensoría la mediación que no es otra cosa que la posibilidad de llevar o sea que la utilizar como un medio alternativo de solución de posibles situaciones que puedan darse dentro del marco familiar hacerlo de esta manera a través de una persona que se constituye en mediador que no es que decide pero que si le da la posibilidad a las familias de buscar alguna solución alguna alternativa alguna situación que ellos pudieran tener en sus relaciones en sus conflictos familiares e igualmente en el caso de la defensoría la defensoría es una institución que se concibe para proteger los derechos de niñas y niños y adolescentes los derechos de las personas en situación de discapacidad de los adultos mayores los derechos de cualquier persona que pudiera sufrir alguna situación de discriminación alguna situación de violencia de cualquier tipo ejercida sobre ellos y que estas personas están en posibilidad de bueno de solicitar un defensor o sea una persona que se los represente y pueda reclamar o pueda hacer valer estos derechos que les están siendo violentados en este camino entiendo que es un desafío es muy reciente digo ambas cosas más allá que la constitución digo estamos hablando del año 2019 pero todo es muy reciente lo otro es septiembre como se trabaja sobre las lógicas de la implementación porque son tantas leyes normativas nuevas puestas como se está trabajando el tema de la implementación bueno una vez aprobado el código de las familias pues inmediatamente el ministerio de justicia que fue el organismo que presentó el proyecto pues se da la tarea de ir dictando normas jurídicas que vengan a implementar todas estas cuestiones que estamos que estamos hablando porque incluso cuando estamos hablando de la defensoría eso es algo que es novedoso o sea en eso estamos haciendo estamos construyendo y entonces de eso se trata o sea de que cada organismo o sea en este caso el ministerio de justicia está dictando normas para complementar la la materialización de todo lo que aparece regulado en el código de las familias entiendo que han tenido días muy dinámicos también aquí en Argentina no sé si José o Juan nos quieren comentar un poco tuvieron un encuentro en Chaco donde estuvieron debatiendo muchas cuestiones relacionadas con lo jurídico y ahí por ahí la pregunta va hacia dos lados primero un cierto balance sobre esos encuentros y en segundo término ¿cómo es el encuentro cuando ustedes relatan todas estas modificaciones con otros u otras juristas de otras partes de nuestra América? realmente voy a voy a comenzar por lo último que me has preguntado cuando narramos todo lo que hemos construido lo que estamos haciendo en el Chaco en la conferencia tuve la posibilidad de intercambiar y exponer algunos de los cambios de las normas fundamentales que hemos traído por ejemplo las novedades del código penal las novedades del código proceso las novedades de la ley del proceso penal de la ley del proceso administrativo que algunas de estas no tienen precedentes en la historia tampoco de legislatura legislativa cubana es admirable el nivel de satisfacción que sienten nuestros colegas y compañeros sobre la revolución pudiéramos decir en el orden legal que se está haciendo en Cuba es muy admirable al evaluar sus contenidos al evaluar el alcance de estas normas y por supuesto que fomenta un deseo de participar en Cuba en nuestros eventos en nuestros espacios de debate de información para ilustrarse mejor y seguirlos de cerca porque este es un camino que estamos iniciándolo nos falta mucho por hacer y por supuesto por perfeccionar porque también estas normas tienen una peculiaridad que la misma asamblea nacional ha dicho que en el transcurso de dos años se va a evaluar el cumplimiento estricto de estas normas es decir no han sido normas que se han dejado se han aprobado y se han dejado para que puedan o no cumplirse no se va a evaluar su cumplimiento se va a exigir su cumplimiento se está exigiendo su cumplimiento en el Chaco asistimos a la conferencia a la decimoctava conferencia continental de la Asociación Americana de Juristas que tenía como tema central el papel del jurista justamente en la defensa de los derechos humanos del medio ambiente y un tema que como ustedes conocen universal que hoy el mundo está también necesitado de que se debata de que se fomenten propuestas adecuadas y de que todos juntemos nuestra fuerza en un mejor escenario una mejor actuación profesional el tema también se debatió con fuerza en los ejes temáticos el tema del lawfare el tema de las violaciones de los derechos humanos en la región el tema de la actuación judicial del poder judicial el tema del cumplimiento de los derechos humanos en sí y fueron temas muy álgidos muy ricos a través de muchos paneles se hicieron intercambios fabulosos fueron tres días de debates intensos donde indudablemente que expusimos nuestra fuerza nuestras capacidades de desarrollo de estos temas y si yo te pudiera decir que como esencia yo creo que salimos fortalecidos y al mismo tiempo la AJ siempre nos conmueve a pensar de que no estamos solos que tenemos que multiplicar la unidad la solidaridad en América Latina y que tenemos que fomentar las mejores prácticas en función de transformar también nuestro sistema de justicia sin copiar sin pretender hacer lo que otros hacen pero si buscar soluciones a nuestros problemas nosotros por ejemplo le decíamos que en el modelo de justicia penal cubana por ejemplo las modificaciones que tuvo la ley del proceso penal el código penal hay transformaciones que hoy no permitirían que en Cuba pudiera fomentarse una tendencia a utilizar el offer en función del detrimento de nuestro gobierno y no lo permitirían porque las mismas leyes lo prohíben porque en Cuba el sistema hoy de justicia penal está en función de jueces que hoy deben obediencia solo a la ley y que no reciben indicaciones ni instrucciones de nadie sino de la ley pero que fomentan al mismo tiempo el cumplimiento estricto de las disposiciones normativas reflejadas en la constitución en los tratados internacionales de los cuales Cuba es parte que mencionaba anteriormente por lo tanto la actuación del juez hoy se deriva en una actuación con una obediencia a una ley del proceso penal que es una ley que tiene fines garantistas y que cumplen al mismo tiempo las expectativas del debido proceso que menciona la ley la constitución de la república en el artículo 95 yo te diría que por ejemplo si nosotros miramos la ley que nosotros estamos hoy aprobando y que estamos exhibiendo como una ley garantista con novedades con transformaciones que pusimos los cambios en esta intervención que hicimos en esta ponencia que desarrollamos el Chaco todo el mundo se quedaba mirado cuando decíamos que nuestra ley del proceso penal es una ley que hoy establece que fortalece la acción de la fiscalía en el proceso penal que fortalece la protección a la legalidad pero que al mismo tiempo que la fortalece crea un principio de oportunidad para el ejercicio de esa acción penal para excluir y decir no estos jóvenes que no llegan a 18 años de edad no van a ir a juicio vamos a darle un tratamiento preventivo y educativo que es de los fines esenciales que también nuestra política penal establece pero una ley que al mismo tiempo asegura que el abogado esté entre al proceso de carácter inmediato y no con dilación teníamos nuestra ley anterior que el abogado entra al proceso a los 7 días de estar en el proceso penal entraba un poco tardío sin embargo con esta ley a las 24 horas de estar detenida esta persona ya hay que notificar en la instructiva de cargo que se le está imputando a la persona y esa persona tiene la posibilidad de en 48 horas designar un abogado y hay que esperar por ese abogado para que se le tomen sus declaraciones por lo tanto también coloco un reto a los investigadores de que tienen que prepararse de que tienen que hacer un trabajo justo adecuado con la mirada del debido proceso y hay una protección también a esa persona pero esto es algo novedoso desde el punto de vista de la entrada al abogado pero si yo te dijera también que la víctima que en Cuba estaba doblemente victimizada porque no había en Cuba maneras y formas de establecer una forma protectora de la víctima en el proceso hoy la víctima ya es parte en el proceso ya puede elegirse la víctima como contribuir con la fiscalía en la acusación y designar un defensor de la víctima que procure el restablecimiento de sus derechos y demandar la reposición de sus derechos es decir la víctima puede aportar pruebas puede también solicitar la anulidad de pruebas tiene un proceso muy activo es algo tan novedoso que cuando nosotros veramos el proceso desde que nace nace fortalecido con un sistema de garantía que no se queda ahí que tenemos los recursos establecidos para que la persona pueda recurrir a los fallos judiciales y pueda ir con una casación que es muy expédita concentrada muy rápida con términos muy nobles que el abogado pueda ser portados de esas faltas o de esas infracciones cometidas durante el proceso pero cuando llegamos al código penal que es la norma que regula que tipifica las conductas delictivas y que ahí vamos a lo que él le offer llama a las supuestas violaciones de los delitos cometidos por dirigentes el código penal nuestro que tiene los fines preventivos reeducativos enarbola un conjunto de delitos que hoy está en consonancia con la dinámica social criminológica de la sociedad cubana y que también establece un nuevo concepto de delito donde abandona el concepto de peligrosidad y vamos a un concepto de delito establecido en que en Cuba en las acciones omisiones que sean lesivas a los bienes de tal manera de que hay una transformación radical y al mismo tiempo que decíamos que había una protección desde el proceso penal a esos jóvenes también en la nueva ley en el código penal dice especifica que aún siendo delito a estos jóvenes se les puede imputar ese delito si son jóvenes que transgredan la ley frecuentemente o que sean personas que reinciden en la ley o que cometan delitos que sean ofensivos que sean reiterativos que afecten de manera horrenda a la sociedad o que sean delitos contra la seguridad del Estado es decir establece condicionantes para que los jóvenes entre 16 y 18 años vayan a la vía judicial siempre que estos delitos no pasen de los 5 años de privación de libertad es decir hay yo diría una mirada preventiva educativa a las leyes se han establecido sanciones en Cuba que hasta los 5 años de privación de libertad el individuo puede cumplir las sanciones de trabajo con internamiento o sin internamiento en centros educacionales o de estudios es decir hay una mirada educativa a ese a ese derecho que es de última ratio que es lo último que el Estado hace para prevenir conducta comportamiento para sancionar yo les quiero agradecer enormemente por este encuentro felicitarlos a ustedes pero felicitar a toda la sociedad cubana que llevó adelante un proceso realmente muy complejo de hacer en tiempo récord hay que decirlo pero quiero felicitarlos particularmente a ustedes porque han tenido que volver a hacer una nueva carrera universitaria aprendiendo nuevamente un montón de leyes así que mi felicitación a ese trabajo también individual que entiendo que es muy laborioso de aquí en más pero seguramente muy pero muy positivo y muy revitalizante entiendo también el accionar cotidiano esto de que la justicia el ámbito jurídico no está alejado de las sociedades donde se ponen esas leyes sino que se trabaje de manera conjunta así que felicitaciones y gracias muchas gracias gracias a ustedes por la oportunidad y nosotros sí decir invitarlos a que sigan de cerca los procesos normativos que estamos realizando nuestra realización de las asambleas nacionales donde siempre vamos a tener una novedad y una sorpresa para Latinoamérica pero en función de construir una mejor sociedad un mejor país y cada día más solidario con América Latina y no quisiera quisiera anteírme de aquí dejarte como recuerdo la constitución nuestra de la República de Cuba que además va a ser durante muchos años un referente para la región pero para ustedes que promueven el intercambio académico el desarrollo de la ciencia la investigación siempre tener la mano siempre mostrarla para que la podamos ver y compartir pues sería muy elocuente en nuestro espacio entonces los agradecidos somos nosotros muchísimas gracias bueno muchísimas gracias un placer en serio un honor bueno y aquí tenemos la constitución de la República de Cuba en la edición para ver revisitar y como nos decían la posibilidad de cuánto hay para aprender en un proceso que decididamente fue en un tiempo récord profundamente revolucionario retomando el trabajo a nivel social sin abandonar la mirada de los y las juristas pero entendiendo que hay muchísimas cosas para aprender de aquí nosotros seguimos y les volvemos a agradecer enormemente por este tiempo aquí en la Casa de Claxo gracias a ustedes gracias a ustedes